¡Suscríbete al canal! Sé que les gusta esta serie, pues yo seguiré así de feliz como el dragón tierra que está súper contento, mirenlo, está sonriendo. Bueno, pues así estoy yo y también he caído en la tentación, déjenme decirles que he caído en la tentación porque me salió una oferta o dos ofertas por aquí doradas que creo que eran ofertas bastante golosas y pues he comprado oferta dorada de monedas laberinto que me dieron pues 40 mil monedas. No sé si eso es mucho, pero me suena que es bastante por lo que me costó, porque si después voy aquí a la oferta de monedas laberinto, miren dónde está, oferta de monedas laberinto, aquí que dice que están hasta el 50% de descuento, 40 mil monedas, pues miren lo que me cuesta y solamente me costó 249 pesos mexicanos o algo así. Bueno, de todas maneras siento que me han estafado y bueno, vamos a comenzar este video con algo bastante especial y yo creo que así voy a comenzar todos los videos de Dragon City de ahora en adelante, poniéndole de nombre a uno de mis dragones que tenga aquí listos para eclosionar un nombre de algún miembro del canal, que creo que se los había dicho en el video pasado. Y pues gente, háganse miembros del canal si quieren ser un dragoncito del señor. Y más aparte, este dragoncito es bastante especial porque va a ser su cumpleaños este 10 de diciembre y bueno, me lo pidió incluso su mamá, me dijo, su mami, mándale saludos a mi hijo en uno de tus videos. Se hizo miembro del canal y pues mira, vas a salir en un video bastante especial, crack. Y su nombre es Juan Pablo Flores, desde aquí te mando pues un saludote y pues feliz cumpleaños, espero que te lo pases súper bien, que disfrutes un montón y que te traigan muchos regalos. Y pues vas a ser este dragoncito, ¿qué te parece? Creo que es un dragón poderoso, ¿eh? El dragón Sima, aquí lo vamos a eclosionar y pues mírenlo, ahí tenemos a nuestro dragoncito y también lo vamos a alimentar y a ponerle pues un nombre. ¿Qué va a ser? Pues el nombre Juan Pablo Flores, ¿no? Ahí está, Juan Pablo Flores. A ver si me dejará ponerle todo el nombre completo. Creo que no, creo que solamente puedo ponerle hasta aquí me dice 16 caracteres. Pues Juan Pablo se va a llamar, ¿no? Juan Pablo. Creo que son 16 caracteres o menos y pues ahí estaría. Venga, vamos a alimentarlo. Vamos a subirlo un poquito de nivel para ver su transformación de este dragoncito que va a ser pues increíble, ¿no? A ver, puedo dejarlo presionado, ¿verdad? Ahí está, lo dejo presionado y alimenta más rápido creo. Y a nivel 15 ya tenemos su transformación. Bueno, vamos a subirlo hasta nivel 20 porque creo que va a ser importante subirlo hasta nivel 20. Ahí estaría. Nivel 20 nuestro dragoncito Sima, que se llama Juan Pablo, como el miembro del canal, que de hecho es miembro macotito humilde. Así que es bastante humilde y las técnicas que tiene sería corte temporal, se los dije, era un dragón poderoso. Corte temporal después si lo entrenas se transforma en dolor arcaico que creo que es mucho mejor, ¿no? O no lo sé, pero creo que sí. Dolor arcaico, la parca, rayo tesla y remolino. Este dragón se ve muy fuerte y bueno, ya lo probaremos más adelante creo yo y pues lo subiremos todavía más. Creo que el nivel máximo que los podíamos tener a los dragones era nivel 40, sí, nivel 40. Y después si queremos subirlos más de nivel necesitamos orbes, orbes comodín o cosas así. Rescata el dragón, me dice. ¿Puedo rescatar el dragón de estos dragones? A ver. Elige al dragón que quieres rescatar. Creo que cuesta trabajo rescatarlos, ¿no? No lo sé, creo que mejor no me voy a meter en eso, pero si sí, más adelante lo veremos. Así que bueno, aquí de hecho me marca que tengo un nuevo dragón, ¿no? Reclamamos. ¡Ah, cierto! Que tenemos estas cosas de maestría, colecciones y todas estas tonterías. A ver, reclamamos medallitas. Ahí tenemos puntos de maestro. Ya soy todo un maestro y me dan una ruletita. ¡Ojo! Eh, bueno, no me gustó el premio que me dieron, pero pues no está tan mal tampoco. Así que ni tan mal. Y también creo que debería de comprarme el pase divino, pero solamente si dejan muchísimos likes en este video. Quiero ver muchos likes, quiero ver que se hagan miembros del canal. Y pues quiero que dejen buenos comentarios también, dejen buenos comentarios para que siga trayendo esta serie. Y que me compre el pase divino. Aunque no sé si vale la pena comprármelo ya que quedan 24 días. O tal vez sí, no lo sé. Quedan 24 días, 8 horas. Y pues para desbloquearlo me cuesta, me cuesta, me cuesta carito. Me cuesta 200 pesitos. O si no, 800 pesos. Que dice que es la mejor oferta. 800 pesos porque me da más cosas, ¿no? No lo sé. Dragón hierofante. Arcano. Hierofante. Suena, suena como Pedro Infante. Bueno, también tengo algo ahí. Creo que son recompensas gratis que te dan aunque, aunque no tengas comprado el este. Porque miren, si lo tienes comprado te dan 25 gemas, un cofrecito de estos. Pero si no lo tienes comprado, mira, te dan un huevo de épico que también está, está gordo. Estos huevos gordos. Tenemos al dragón amerindio. No, no. Funadísimos los de Dragon City. Es en Twitter. El dragón amerindio. No, bueno. No está muy bonito ese nombre. Hasta me suena un poco insultante ese nombre de dragón. Pero bueno. A ver, también podríamos mejorar nuestras cosas que creo que se pueden mejorar, ¿no? Miren, esta cosa la puedo mejorar a nivel 4. No sé si vale la pena porque creo que tengo hábitats más poderosos. Por ejemplo, este lo tengo a nivel, 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 nivel 3. Nivel 7. Este. Este ya no se puede mejorar, de hecho. Está muy fuerte. Este lo tengo a nivel 2. Este lo tengo a nivel 3. Este lo tengo a nivel 3. Y este de acá arriba lo tengo a nivel 2. ¿Ya lo había dicho? Tengo 2 a nivel 2. Pues vamos a mejorar alguno de nivel 3 a nivel 4, ¿no? ¿Les parece? Venga, mejoramos. Makoto, pero ahora lo que vale la pena son los nuevos hábitats. Me da igual. ¿Cuáles nuevos hábitats? Hay nuevos hábitats, ¿no? A ver. Yo lo digo por decir, pero a lo mejor hay nuevos hábitats. Hábitat tierra, fuego, mar. Están todos los de siempre. Metal. Primario. Viento. Hábitat puro. El hábitat puro también puede tener a los dragones estos nuevos, ¿no? Los hábitats luz, leyenda, belleza, magia, caos. Estos ya cuestan muy caros, ¿no? Miren, hábitat sueño. Pero no hay un hábitat que puedan entrar todos los dragones. Creo que sí había, pero solamente te lo ponen en ciertas ofertas. Era el hábitat este, el arcoiris. Estos hábitats, que son buenísimos, pero solamente han dado pocos, ¿no? No estoy seguro. Pero, pues, miren. Yo tengo este a nivel, a nivel 4 de 5. Y este a nivel, ¿qué? Nivel 2. ¿Lo podemos mejorar? Sí, lo puedo mejorar a nivel 3. Pero creo que necesito subir mejor este. Bueno, ya lo veremos. Y miren, aquí tengo un dragoncito de estos. El dragón dual. Qué bonito. A ver, vamos a poner a cruzar. Quiero ver a mis dragones cruzándose. Suena feo. Pero creo que también ahora tenían algo de potenciación los dragones para sacar dragones más buenos, ¿no? Miren, aquí hay como que bastante posibilidad de que me toque un legendario, ¿no? Resultados posibles. Miren, me puede tocar todo esto. Y hay dragones que no tengo. Resultados exclusivos con potenciados. 29 de 29, miren. Tengo a todos, ¿o qué pasa? Yo qué sé, ¿eh? Tengo algunos. Parece que tengo algunos de ellos. A ver. Si pongo más aparte a este, al Warmaster Positividad. ¿Dónde tengo al Warmaster Positividad? ¿Alguien lo sabe? También estos. Ah, estos hábitats. Aquí puedes poner lo que tú quieras, ¿no? En la madre ni me cargan los dragones. Creo que sí. También aquí puedes poner lo que tú quieras. En estos hábitats. Guardería. ¿Y cómo compraba las guarderías? ¿También puedes mejorar las guarderías ahora? ¿Ahora puedes mejorar las guarderías, gente? Eso no lo sabía. ¿Dónde tengo al Warmaster Positividad? Debe de estar en un sitio importante. Acá. A ver, Warmaster. Warmaster. Aquí está el gordito. A ver, si le pongo también una reliquia de estas de... Ventaja de cruce. Esta, 5% por ventaja. Le doy una. ¿Le puedo poner más ventaja de... De cría? No. ¿Y de dónde saqué yo estas ventajas? Seguro que quieres colocar esta ventaja... De ventaja de cruce a tu dragón. Recuerda que no podrás eliminarla después. O sea que le puedo dar más ventajas y... Y me cuenta más, ¿no? A ver, le voy a poner una a este y otra al otro dragón que lo quiera cruzar. Como al Zeus, ¿no? Habíamos dicho. Creo que Zeus, Zeus. Mira, te vas a cruzar con el Positividad. Que está gordito, pero bonito. A ver, listo. Ya le puse esas ventajas. ¿Y ahora qué me va a dar? Aquí yo estoy experimentando con el nuevo Dragon City. Miren, ponemos este y ponemos este. Entonces, ahora tiene un 5%... Tiene muy poquito. Da igual, cruzamos. A ver si sale algo guapo. 4 horas. Vamos a esperar 4 horas para ver qué sale. No, aceleramos. ¿Qué salió? Me salió una basura. Gente, siguen saliendo las mismas basuras de siempre. A ver, volver a cruzar. ¡Cruzar! ¡35 horas! Esto es bueno, es malo, es épico, es lo que sea. Bueno, pero esto ya cuesta dinero acelerarlo, ¿no? 11 gemas. Lo dejaremos ahí. Lo voy a dejar y ya lo averiguaremos en un próximo video. Ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios qué creen que me haya salido. Y pues por ahorita vamos a gastar las monedas laberinto que me compré, ¿no? ¿Qué les parece? Vale. Vamos a avanzar por aquí por el laberinto. Y este dragoncito creo que es de tiempo limitado, así que lo voy a obtener. Más aparte creo que dice que es nuevo. Así que vamos a intentar tenerlo. Más aparte que podemos duplicar las recompensas. La voy a duplicar. A ver, ya he duplicado mis cofres de orbes legendarios. Y esto pues me tiene que dar muchas cosas. 20 dragones elusivos. Y otros 20 del dragón maquinaria. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Déjenme decirles que yo feliz y contento. Aunque hay que decirlo que creo que cuesta demasiado mover este dragón, ¿no? Porque es nuevo. Así que me dan llavecitas. Me dan de todo un poquito. Esto me cuesta 300 por unos cuantos orbes comodín. Que también puedo duplicarlos. Creo que los orbes comodín no valen la pena. Así que no lo voy a reclamar por dos. Pero ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios si la regué. Si Makoto la regaste. Bueno, no importa. Ya será para la próxima que estos eventos cuando termina un evento ponen otro. Cuando termina otro ponen otro y ponen otro y ponen otro. Y así es Dragon City. Siempre se la pasan con eventos. Carreritas y más eventos. Así que bueno, reclamamos aquí el oro. Reclamamos aquí las fichas legendarias del hábitat leyenda. Tenemos unas cuantas. Por aquí seguimos moviendo a nuestro dragón. Que me está costando caro este dragón, ¿eh? Este dragoncito. Lo bueno es que es legendario. Me estoy dando cuenta. Por un momento pensé que era épico. Y de hecho, este diseño de dragón estoy seguro que ya lo he visto antes, ¿eh? Estoy seguro que ya lo reutilizaron. Lo han reciclado de algún dragón. A ver, aquí tenemos orbes comodín raros. ¿Y estos por qué no me están diciendo que los duplique? A ver, esto sí lo quisiera duplicar. A ver, ¿duplícame esto? ¿Duplícame esta? Este sí me lo duplica. Vale, pues lo quiero duplicado. A ver, ya estaría. Ya está reclamado el cofre cuervo. Que me dice que me puede tocar un dragón cuervo. Que es heroico. Creo que ya lo tengo. O nunca lo tuve. No lo sé, gente. Pero espero que me toque. Porque son dos cofres. Venga, dragón cuervo. Cinco mil de comida. Aquí, dragón cuervo. Cinco gemas. Bueno, algo es algo. A ver, seguimos avanzando. Y nos llevamos, pues, ahora trescientos sesenta y siete mil de oro. Pero, pues, podría ser más. No, solamente quiero trescientos sesenta y siete mil. No soy codicioso. A ver, estos sí me gustaría multiplicarlos. Pero no soy codicioso. Ya me costó cinco mil monedas este dragoncito. Y más. Que me va a costar, eh. A ver, a ver. Seguimos avanzando. Y nos toca un cofre heroico. Felicidades. Aquí tienes tu cofre negro. Que me puede tocar, pues, un heroico. Guapardo. Ojalá me toque un heroico. Y uno que no tenga. A ver, ahí va. Heroico. ¡Vámonos! Heroico. No, pero ya lo tengo. No me alegra la vida. A ver, por aquí. Tenemos, eh, orbes épicos. Makoto, eh, te tendría que alegrar la vida. Pues, yo creo que sí, pero no. A ver, por aquí. Más cofres cuervo. Los duplicamos, los duplicamos. Si me deja, lo duplico. A ver, ya estaría duplicado. Y ahora sí, en el cofre cuervo me toca un fantástico dragón cuervo. Bueno, no. Y aquí, aquí, diez mil de comida. Vamos mejorando. Y bueno, aquí tenemos orbes legendarios. Justo lo que yo quería, eh. De hecho, sí, los legendarios sí funcionan. Diez. Bueno, a ver. Seguimos avanzando. Tenemos excavación de fósiles. Reclamamos, excavamos. Y nos sale fósil de protoruga. Uy, suena feo, eh. Y por aquí, orbes heroicos. Reclamamos. Unos cincuenta estaría bien. Diez. Bueno. Solamente te pueden dar diez. ¿O qué pasa con esas estafas? A ver, por aquí. Esto reclamamos. No sé si vale la pena duplicarlo. Cincuenta. Me dieron cincuenta. A ver, estoy reemocionado. Aquí la manzanita tiene un signo de interrogación. Comida misteriosa. Me puede dar hasta dos punto noventa y cinco millones de comida. ¡Oh! Y lo mínimo que me puede dar, pues, es cincuenta y nueve mil. ¿Qué es lo que me va a dar? Van a ver. Cincuenta y nueve mil a la una, a las dos y a las tres. Bueno, ciento setenta y siete mil. Casi. A ver, setecientos cincuenta. Hemos llegado a la meta y me llevo a mi nuevo dragón. Dragón Reptosu. Ahí está. El dragón Reptosu. Lo mejor puede ser la miniatura de este video. Consiguiendo al dragón Reptosu. Y, pues, felicidades, me dicen. Venga. A ver, ¿y ahora qué más? ¿Qué más quieren que libere? Creo que podemos liberar algo más. No lo sé, pero aquí creo que tienes que ir en orden para ir desbloqueando a los demás dragones. Por ejemplo, este. Este creo que es el más chido. El dragón Clon Tres. Pero para llegar a ese dragón, tal vez tengo que pasar, pues, por los demás dragones. ¿Y este quién es? No lo sé. Dragón Erbibit. Erbibito y coleando. ¿Lo puedo liberar? Me dice, puedes liberarlo. Diez pasos hasta la salida. A ver, ¿cómo que lo puedo liberar? ¿Ya está listo para liberarse? Ah, no. No, 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 no. Que me cuesta. A ver, ¿y en su camino qué hay? Hay que ver el camino. Tiene cositas. Se ve largo. Uy, se ve... Se ve goloso. Te dan esencias. Está largo su camino, ¿no? No sé si vale la pena. Es legendario, pero tal vez nos vale más la pena ir por los otros. Y me llevo más dragones. ¿Aquí qué quieres? ¿Cantidad o calidad, Makoto? Quiero, 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 quiero que dejen like en este video. Porque vamos a intentar liberarlo. Es legendario. Voy a por él. No, Makoto, tenías que haber ido por el otro. Me da igual. ¿En serio te da igual? Diecisiete pasos hasta la salida. No son muchos pasos. Pero tal vez tendría que haber ido por este. Este también se ve potente. ¡Qué potente! Mírenlo. Bueno, voy por este. Ya está. Venga, vamos por este que también está bonito. Está bonito el dragoncito. Y nos llevamos un cofre de orbes legendarios. ¿Qué me da? Me da, me da diez del dragón Víctor. El dragón Víctor. Me acuerdo de Víctor MGC. Grande. Un grande. Seis gemitas. No, cuesta un huevo moverlo al bicho. A ver, me están costando cada movimiento quinientas monedas. Casi, ¿no? ¡Quinientas cincuenta! ¡En la madre! Me va a costar caro. A ver, esto me da una manzana L. De Death Note. 591 mil de comida. Creo que es bueno. ¿Aquí qué me dan estos cofres? Ni sé qué me da este cofre. ¿Comida o gemas? Bueno, dame gemas. Dame comida. Bueno, gemas. Está bien. ¿Este qué me da? ¿Llaves, no? No quiero llaves. Ya tengo muchas llaves para mi casa. No necesito llaves. Ya puedo entrar a mi casa. A ver, dame cinco. ¡Diez! Bueno, es que están generosos hoy. 900. 900 que me cuesta ahora. Cofre de orbes heroicos. Me puede dar, pues, de todos los heroicos, 10. ¿Y esto por qué no me deja duplicarlo? No lo sé. No lo sé, Rick. Parece falso. Y me dan del dragón caído. Del cielo. ¡Mil! Salió muy caro este dragoncito, ¿eh? Salió muy cariñosito. 163.000 de comida. 1.200. Ahora cuesta mover al desgraciado. Y, pues, aquí nos tocará... Fósil de protoruga, otra vez. 1.300. Un cofre negro que ya espero yo otro heroico mínimo. Y, no, en este caso, comidita. Bueno, mis dragones se van a hinchar cuando haya un frenesí de comida. Que no me acuerdo si seguirán existiendo los frenesí de comida. Pues, mira. Se van a hinchar. 2.000. No, se los dije. Este camino era pesado, ¿eh? Era pesado y... Y potente. 10. 10 gemas. Bueno, me están dando gemas. Creo que eso es bueno. Por aquí, pues, el camino. Miren. Otra vez. Tenemos más cofres de heroicos. Que me dan 10 del dragón silvestre. Y piolín. 3.000. ¿Qué cuesta esto? No voy a llegar a llevármelo, gente. ¿Se imaginan que no llego a llevármelo con todo lo que he gastado? Pues, me quedan 3 movimientos. A ver. Espero que sí, ¿eh? Cofre titán. ¿Un titán? ¡Vamos! Esa comidita titanesca. Y por aquí nos llevamos una manzana misteriosa. Que está feísima. Y aquí sí nos ha llevado... Nos ha llevado a la ruina. Este dragón me ha llevado a la ruina. El dragón Herbivith. No me dejó llevarme ningún otro dragón, creo. Bueno, pues lo hemos conseguido. Está como... Está como gordito. Está... Tiene más aparte una tortuga. Ahí, en la espalda. Suadita acompañante. Supondré que eso es bueno. No lo sé. A lo mejor es más fuerte que un heroico. No. Ya les digo yo que no. Bueno. Pues, miren, gente. Creo que hasta aquí. O si no, pues... Lo único que nos queda sería mover a este dragóncito. Que a lo mejor me lo puedo llevar con 2.000 monedas. Tal vez, gente. Tal vez me lo puedo llevar. Porque este, el BR, tal vez no. Necesito liberarle más aparte al BR. ¿El BR lo puedo liberar? No, necesito la llave, ¿no? No me deja liberarlo. No me deja, gente. Tengo que pasar por este sonso. Pues mira. Te avanzamos a ti. Comidita. Bien. Venga. 25. Esto sí. Esto sí vale la pena. Miren. Poquito en poquito. Cuesta 35 moverlo. ¿Cómo se nota? Este es un dragón humilde. Me da por 2. Más aparte me da por 2. A ver. Este por 2 habrá valido la pena. Vamos a averiguarlo. Me toca 3 del fósil de Reptasur. Y me toca... Más fósil de Protoruga. Bien. Supondré que es bueno. A ver. Por aquí. Más oro. Esto no vale la pena duplicarlo. Supondré. La comidita tal vez sí. Pero bueno. No me deja duplicarla. Cofre de llaves. Reclamamos el cofre de llaves que me va a dar una. Dos llaves. Venga. Hoy estamos generosos. Y aquí tenemos la llave para desbloquear al otro dragón. Que no queríamos. Pero ya tenemos su llave. Tap, tap, tap. Liberado. El dragón exótico. Ese yo creo que ya lo tengo. Porque es bastante exótica. A ver. Nos quedan 3 pasitos. Y obviamente me lo voy a llevar. Aunque tal vez ya tengo este dragón. Pero me da igual. Me quiero llevar algo. Por llevarme algo me llevo. Me llevo lo que sea. Y aquí me va a dar el máximo. El máximo para mi casa. A ver. Aquí hay un combate. En la madre. ¿Combates? Tengo que esperar los combates, ¿no? Dragón fuego fresquito. Dios Yugi. Ve tú. Dios Yugi. Le puse de nombre a este dragón. Miren. Más aparte. Bueno. Yo creo que le voy a partir el cráneo. Ya está. Se fue a su casa. Y pues ahora puedo luchar. O esperar una hora. Luchamos. Pues sí. Vamos a echar a Blade. Tengo dragones poderosos, ¿eh? Tengo dragones que se ven locos. Bueno. Casi me mata este sonso. Jalo. Jalo o no jalo. Otra gema. Venga. Diamantito. ¡Oh! Diamantito. ¡Qué grande! Ay. Podía poner más de mis dragones ahí, ¿no? ¿Por qué estoy peleando solamente con un dragón? Pues porque nada más necesitamos uno, Makoto. ¿Para qué quieres más? Creo que podía poner más dragones. Pero no me hicieron falta. A ver. Miren. Y ya nos llevamos a nuestro fantástico dragón. Colérico. Feísimo, por cierto. Y pues ahora podemos ir por este. Todavía me quedan monedas. Bueno, gente. Yo de todas maneras creo que ya duró mucho este video. Creo que tal vez me lo puedo llevar. No lo sé. Ustedes díganmelo. Pero de todas maneras voy a moverlo fuera de cámara. Voy a mover las fichas que me queden. Y pues en estas 10 horas intentar llevarme al menos otro dragoncito. Tal vez. Así que espero que les haya gustado un montón este video. Ya saben. Si les gustó pueden dejar su suculento like. Comentar. Compartir. Suscribirse aquí al canal si no lo están. Y sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao.